Según el avance del cómputo oficial y con cinco municipios aún por definir, el MAS se convierte en la primera fuerza municipal del departamento. Según los datos preliminares del cómputo oficial de votos, el MAS se ha convertido en la primera fuerza municipal del departamento, al haberse alzado con la victoria en 25 de los 54 municipios en disputa. Para el analista político José Orlando Peralta, esto es una muestra del avance del MAS en las provincias cruceñas. Es el poder territorial que el MAS a nivel Santa Cruz todavía sigue conservando. Quienes decían que el MAS había sido derrotado, creo que se han equivocado. El MAS sigue siendo un partido con predominio nacional y ahora se consolida a nivel territorial en determinados municipios. Básicamente tiene una fuerza social en el área rural y eso es muy importante para el desarrollo, para el tema político también evidentemente del gobierno nacional y con determinados municipios, y municipios estratégicos a nivel provincial. Peralta añadió que esto le puede traer dificultades a Luis Fernando Camacho, virtual ganador de la elección para gobernador. Aquí hay un relato del gobierno nacional que es un golpe de estado. Yo veo la pregunta, ¿va a seguir nombrándolo como golpista al presidente, al nuevo gobernador, que también es totalmente legítimo como él, con más de 50%? Y aquí la figura, si los alcaldes que son del MAS en determinadas provincias, ¿qué relación van a tener con el gobernador? Ya en cuanto a la gestión pública, si van a repetir el relato, si lo van a mirar también como lo mira el gobierno nacional, o van a colectar interinstitucionalmente. Es un gran desafío político, un desafío político que si no se resuelve a nivel político y ideológico, la gestión puede pararse o puede estar extorsionada o no puede tener ningún beneficio, porque al fin y al cabo, ideológico y político predomina sobre la gestión. Santa Cruz se refleja la modernización política, creemos versus el MAS, a lo que se dio a nivel nacional, quizás a nivel de la disputa por la gobernación cruceña, es donde radica con mayor fuerza. El politólogo apuntó que este avance del MAS en Santa Cruz también refleja el descenso de demócratas, que no ha podido ser capturado por creemos. Es una gran derrota política para demócratas, y que creemos de cierta manera no la sabió capitalizar, más allá de la ciudad capital, ¿no? El nivel de municipios, pero es una gran derrota política para este momento, para esa agricultura. Lo que no se puede decir que es un partido que ha desaparecido. Es algo realmente impactante el hecho de que se reduzca solamente probablemente a un concejal en el municipio, después de que durante 15 años ha sido un partido político predominante con previsión nacional.